Estudio bien a la flor, mirándola atentamente, hasta que quedo consciente de su belleza y color. Pétalos, tallos y olor, deja mi alma ilusionada, con perfume saturada, se fija mi gran anhelo, morir abrazando al cielo con una flor perfumada. ¡Aplausos! Lo que sufre la flor, viento que azota las hojas, por el as y por embés, me hace sentir gran estrés al ver la furia que arrojas. Con lluvia también las mojas, me da un intenso pavor el ruido ensordecedor de aguacero torrencial. Ojalá que mi rosal salve el perfume y su flor. El final, desahogo un gran dolor, mi rosal fue destrozado por un viento huracanado que desató su furor. Desapareció la flor y el suave aroma que emana de aquella rosa temprana, su perfume ya no aspira su lugar en mi ventana. ¡Aplausos!